Con cuchillo en la mantequilla Mientras de mi vida, cuando me moría Con la luna, con la rendija Así te metiste, entre mis pupilas Si te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha cambiado de mí Y como la lluvia En el pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así me llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha cambiado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha cambiado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha cambiado de mí Subban no Fin Subban no Fin Fin ¡Suspen a mi amor!